Oyen por el placer de vivir. ¿Cómo detectar la fatiga mental? De veras ocasiona muchos problemas. Además, ¿cómo sacar tu mejor versión? Por el placer de vivir con tu amigo César Lozano a través de esta estación. Escucha al Dr. César Lozano en unos minutos. Decídete ya a llevar una vida plena y alegre. Ha llegado el momento de escuchar por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Un programa lleno de buen humor, entrevistas, entretenimiento y la inyección de energía que necesitas. Súbele al volumen. Iniciamos. ¿Tú sabes lo que es el cansancio mental? Porque cuando hablamos de cansancio, hablamos generalmente de todo el cuerpo. Es que me siento muy cansado, muy fatigado. Pero hay un cansancio que probablemente no detectas. Y que o no identificas como deberías de identificarlo y que te puede estar ocasionando un problema bastante severo. Que es el cansancio mental. ¿Tendrás tu cansancio mental, Joel Garza? Eh, no. ¿Hoy no? Hoy no, pero en ocasiones claro que se aplica. ¿Tú sabes cómo detectarlo? Dime un síntoma, un signo de cansancio. ¿Te bloqueas? A ver si viene. ¿Te bloqueas? No, no viene, no viene. Lo siento, no. No pienso en nada. No piensas en nada. No. Caliente, caliente del verbo casi. Jasibe Morales, tendrás cansancio mental. Te saludo con gusto en este placer de vivir. No, doctor. Hoy no. Hoy no. Hoy no. ¿Cómo lo identificas? Porque no me siento inspirada. Caliente. Bueno, el bloqueo de Joel. Es que no, no. Ninguna de los dos. Ah, bueno. Andamos cansados mentalmente. A lo mejor eso es. Quédate con nosotros porque de eso vamos a hablar el día de hoy. Además, un tema que es para mí muy importante. Claves para sacar tu mejor versión de ti. Pues sí, hay gente que ha sacado últimamente su peor versión. Y es cuando te dicen, es que uno me imaginaba que él fuera así, que ella fuera así. Es que en qué momento cambió tanto. Bienvenido al mundo. La gente cambia. Y de una vez te digo, todos cambiamos. Todos. Para bien o para mal. Pero, ¿no somos los mismos? Me encantó a mí una frase que me enviaron a mis redes sociales recientemente. Y que me gustó mucho y que sobre todo me dejó muy pensativo. Donde viene una especie de persona haciendo una reverencia. Dice, si usted me conoce basado en lo que yo era hace un año, usted ya no me conoce. Porque mi evolución es constante. Permítame presentarme de nuevo. Frase del gran Oscar Wilde. Te la repito. Si usted me conoce basado en lo que yo era hace un año, usted ya no me conoce. Porque mi evolución es constante. Permítame presentarme de nuevo. Qué bonita frase de Oscar Wilde. Ojalá y fuera para bien. Además, el día de hoy tendremos la nota de Juelgar. Doctor, bien dicen que el amor llega cuando uno menos se los espera. Pero a ti no ha llegado. No, 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 pues no ha llegado. A la que sí le llegó fue una mujer. Imagínense ustedes, de esas aplicaciones donde pides la comida y que te llega hasta tu casa. Ajá. En ocasiones, bueno, te puedes llevar grandes sorpresas. Y tremenda sorpresa se llevó esta mujer al ver el repartido. Le llevaron comidita. Aparte. Carne fresca. También. A lo mejor eso fue. Eso fue. Ahorita les ven. Carne fresca. Carnita fresca. Y ella dijo, tú de aquí eres. Y de aquí no te vas. Chirrin, chin, chin. Y se cerró la puerta. Aquí te quedas. ¿Cuánto te paga la aplicación? Yo te pago. Ah, pues lo compraron o qué. No. Si se quedan, se enteran. Aquí en El Placer de Vivir. Iniciamos por El Placer de Vivir. No sin antes decirte la vía de comunicación. Tengo mi Instagram abierto. Arroba casi ya dos millones. Arroba DR César Lozano. Mi Facebook también lo tengo abierto. Doctor César Lozano. Cuenta verificada. Casi ya diez millones. Es más cincuenta y dos. Ochenta y uno veintiocho seis diez ciento setenta. Es el WhatsApp del programa. Mándame nota de voz. Mensaje escrito. Dime dónde me estás escuchando. Me encantaría saber de ti. ¿Dónde estás? Tu nombre. Dímelo, por favor. Me daría muchísimo gusto. Más cinco dos ochenta y uno veintiocho seis diez ciento setenta. Y si quieres platicar conmigo, bueno, manda una nota de voz o un mensaje y di quiero participar en el programa. Iniciamos por El Placer de Vivir. No te enganches. En un momento regresamos a Por El Placer de Vivir con el doctor César Lozano. Ya estamos de vuelta. Sigue escuchando Por El Placer de Vivir con César Lozano. ¿Cómo detectar el cansancio mental? Puede ser por mucho trabajo o porque ya me tienes hasta la progenitora y me dejó cansado. Oye, te ha pasado, y te lo pregunto a ti que vas muy pensativa en tu automóvil o pensativo. Te ha sucedido que de repente hay gente que te drena la energía, que estás con esa persona y terminas exhausta, exhausto, capaz de que tocase una cansancio mental. Su sola presencia y gente que quita energía. A ver, ¿cómo detectar a las personas que tienen cansancio mental por estrés, por exceso de trabajo, por ansiedad, porque es muy nervioso, por muy nerviosa? Pues, bueno, primero, con todo respeto para las glotonas y glotones, pero hambre todo el tiempo. ¿Habla de cansancio mental? Hay una investigación presentada por el estudio de comportamiento ingesta que reveló que la fatiga puede producir hambre todo el día, más la fatiga mental. Ya que cuando andas fatigado mentalmente disminuye tu nivel de sueño o duermes mal. Y por lo tanto se eleva una sustancia que se llama grelina. La grelina da hambre. A ver, que me quiten la grelina, por favorcito, porque últimamente tengo mucha hambre. Imagínate, vengo a que me retiren la grelina. La hormona. A mí también que me la quiten, doctor. Oye, que no la quiten porque, oye, que hambreados hemos andado últimamente. Antojados, hambreados. Y luego que Jassibe, su mamá, la señora hermosa. Reina. Doña Reina, nos mandó tamales oaxaqueños. Ay, me disculpan. ¿Por qué le pones el guajolote si Jassibe ni habló? ¿No son de guajolote? No. Son tamales de guajolote. Son de guajolote. No, no es cierto. ¿Qué? Hablando de que siempre te ponen. Bueno, me trajo. ¿Cómo detectar que hay fatiga mental? Pierdes el control de tus emociones. Cuando dijiste, me bloqueo, Joel, a lo mejor no estabas tan equivocado. Y también Jassibe dijo algo relacionado con, me falta inspiración, dijo hace un momento, al inicio del programa. Y sí, de acuerdo con un estudio realizado también en los Estados Unidos por Matthew Welker, dice que un cerebro fatigado es 60% más susceptible a responder ante imágenes negativas y perturbadoras. Está viendo la tele y te quedas toda traumada por una escena que viste, una persecución, un accidente, y pierdes el control de tu emoción, de tus emociones, te enojas fácilmente. Dices, no, ando hecho un cerillito, me prendo, fuera bueno que otro verbo, pero te prendes de enojo. No, fuera bueno. Sí, no. No sabes dónde dejaste las cosas, ¿sabes qué, Joel? Estabas tan equivocado con el bloqueo. Yo diciendo, no, bueno, pero la gente se quedó, bueno, pero se quedó. Oye, ¿dónde dejé las llaves, las llaves, las llaves, dónde están? Ay, las traigo en las manos. O sea, la gente de repente nos pasa eso, ponga las llaves donde mismo, por favor. Señora, si tiene su bolsa y cambia de bolsa, siempre el zipper pequeño, ahí van las llaves. ¿Ya? ¿Quedó entendido? Ahorita te sigo diciendo cómo detectar la fatiga mental. Vamos con la nota de, mira, cambia de música. O sea, como él tiene los controles, como él sabe, él dice mi nota con música diferente. Ahí viene la moto, ahí viene la moto. A ver, dígame cuál es la nota, Joel. Fíjese que, doctor, el amor ahora en tiempos, en tiempos de comida rápida y en aplicaciones, pues también es, es, es ideal porque ahora se ha hecho tendencia, no solamente por las aplicaciones de ligue que son Tinder. Ahora las personas cuando piden comida en este tipo de aplicaciones, luego lo dicen, a ver la persona que va a venir por mí. Porque viene la fotografía de la persona que te va a entregar la comida. ¿Cómo que viene la fotografía? Claro, para que tú ubiques al, en todas. Para que tú ubiques al conductor que va a llegar por ti o que la persona que va a entregarte tu comida, tiene que venir una fotografía. No viene tan grande la fotografía, pero sí la puedes ampliar y puedes ver los datos específicos de la persona. Es como si fuera. Entonces, la mujer cuando vio la foto, Joel. Claro, pues obviamente esta mujer. Con carne fresca. Carne fresca. Y con ansias esperaba que llegara este repartidor. También la comida, pero más el repartidor. Pero es que a veces la foto dice, ya ves Cacive. Sí, pues claro, sí. Pero esta persona, literal, estaba tan desesperada porque llegara. Dijo, es güerito, tiene barba, se ve atractivo. Solamente es un circulito, como la fotografía de perfil de WhatsApp. Así tal cual. Pero no veía el cuerpecito. No veía el cuerpo. Hay gente que ve cara bonita, pero no ha visto cuerpecito. Claro. Y desde el momento que llega el repartidor a su casa, dijo, de aquí soy. Eres mío. Eres mío. Y sí, en ese momento hacen. Es como esas personas que hacen match en esos momentos, dices. Y él también hizo match. No te dejo ir. Él también hizo match. No te dejo ir. Hay imágenes que circulan a través de redes sociales donde la mujer va trepada arriba de la motocicleta. Y atrás dice la marca de Uber Eats o de la marca donde va la chica. Bien trepada y agarrada con ese. Bien prensada de la cintura. Pero prensada. Dijo, de aquí no te vas. De aquí te acompaño yo a todos los pedidos. Señoras solteras, dejadas, viudas, abandonadas. Ahorita marquen. Rápido. A ver qué te llega. Pidan algo rápido. Lo que quieran. Boloso. Pues es el Tinder de hoy. Oye, no sé cómo va a ser la aplicación. Pongan canto viendo a ver cuando pido algo a quien viene a traérmelo. Jassibe, sí. Tú sí, Jassibe. Claro. A ver, Jassibe. Yo sí, doctor. ¿Y te ha tocado algún nombre atractivo? Sí. También en los que me llevan a mi casa. Ah, en los Uber. Sí. No me digas. Sí, doctor. ¿Y te ha tocado algo así de que digas, este está bueno? He sacado ahí conductores de confianza. Oye, ¿y te reconoce la gente? Porque igual de veces. Sí, varias veces. ¿Qué te dicen tú eres? Me dicen, me suena tu nombre, me suena, porque ahí les aparece el nombre a la aplicación. Entonces, como que les da miedo decirlo bien o decirlo mal. Y ya me dicen, ah, yo he escuchado tu nombre y lo he escuchado. Yo en serio, sí, pero sales en por el placer de vivir. Con César, o sea, tú eres la del guajolote. Yo soy la del guajolote. La que te pone el guajolote, Joel. Así es. Sí me ha pasado. Sí me ha pasado. Y sigue poniéndolo de fondo. ¿Y has ligado? No, hombre, no ha ligado nada, hombre. ¿Qué esperas? Pero bueno, lo bueno es que le ha tocado. Entonces, ya saben, el amor llega donde menos lo esperas. Donde menos lo esperas. Hay que estar siempre a la expectativa. A la expectativa de que llegue esa persona que tanto deseas en tu vida. Pero no andes de urgida. Por favor, y de urgido. O sea, ando buscando a alguien con quien compartir tanto amor. No ando buscando a alguien que me dé la felicidad. Una pausa. A ver, ¿quieres platicar conmigo? Ándale. Más 5281-28610-170. No marques. Mándame nota de voz, mensaje escrito y te marcamos. Ahorita volvemos. Viene también Gaby Pérez, tanatóloga el día de hoy. Que viene a hablar de las pérdidas en familia. ¿Cómo duelen? Acabo de vivir yo una y no sabes cómo duele. Bueno, tú sabes. Quédate con nosotros. Escuchas por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. En breve regresamos. Queremos escuchar tus notas de voz. WhatsApp más 52-8128-610-170. Estamos de regreso en Por el placer de vivir con César Lozano. En un ratito platico con Noé Martínez, que viene a hablar de un tema que se me hizo muy interesante. Algunos tips para sacar tu mejor versión de ti mismo. Él es máster en Neuro Liderazgo. Y viene a platicar sobre esto. Hay gente que saca su peor versión y espero que tú estés sacando tu mejor versión. Estoy platicando cómo detectar la fatiga, la fatiga mental. Hambre todo el tiempo. Pierdes el control de tus emociones. O andas hecho un cerillito por cualquier cosa. Te enciendes emocionalmente con ira, enojo o te agüitas. Toda depresiva o depresivo. ¿Por qué? ¿Por qué me hace llorar este comercial? ¿No puede ser que hasta los comerciales me hagan llorar? Bueno, probablemente traes una fatiga emocional, mental. No sabes dónde dejas las cosas. Buscas las llaves, no las encuentras. O sea, no puedes concentrarte. Y además, te haces... Qué pena con lo que voy a decir, ¿eh? Pero así lo dijo la Universidad Stanford. Te haces más torpe. La fatiga hace que tus habilidades, principalmente las motoras, se hagan más lentas. O sea, te has dado cuenta que te haces más lento en todo. Como que distraído, como decía Jassibe Morales. Y la falta de sueño ni se diga. Pues claro, como traes fatiga mental, batallas para conciliar el sueño porque tu mente, al momento en el cual quieres dormir, estás piensa y piensa y piensa cosas y ni duermes. Esto lo dijo la Universidad de Victoria de Australia. Señala a esta universidad que los pacientes de fatiga mental experimentan mayores niveles de interrupción del sueño. Y es cuando dices, pues sí dormí toda la noche, pero amanecí igual de cansado. Fatiga mental. A ver, ¿qué se puede hacer ante esto? Pues ya sabes. Relajación, meditación, analizar la causa y alejarme de las situaciones estresantes, si es posible, porque a veces no es posible. Luz María, ¿tú has tenido fatiga mental con todo lo que acabo de platicar, Luz María? Hola, Luz. ¿Cómo estás? Ay, creo que me describiste. Ah, caray. ¿En qué trabajas, Luz María? ¿Para qué andes tan fatigada mentalmente? ¿O quién te fatiga? ¿O quién te fatiga? Bueno, yo te conocí por parte de una aseguradora, la que viste también en un seminario. Ahí fue donde te conocí. Ajá. Sí, aparte, yo trabajo como administradora en una empresa de tecnología. ¿Y luego? Pues sí, obviamente, pues la carga de trabajo. Yo me dedico a lo que son las licitaciones para gobierno. Y eso te desgasta mucho, obviamente, Luz María. Sí, el estar, este, ahora sí que batallando con los proveedores para las cotizaciones. O sea, es algo muy monumental que sí te desgasta. O sea, fatal, fatal, fatal. Pero aparte, o sea, yo también tengo ahorita un malestar. Yo tengo lupus eritematoso sistémico. Válgame Dios. Y hace poquito, en febrero, me dio una coxartrosis grado 4 bilateral. Válgame. Que me opere de la cadera y me van a operar lo que son los dos lados de la cadera y las dos rodillas. Y eso te tiene estresada también, Luz María. Sí, sí, doctor. Ay, Luz María, querida. Mira, qué bueno que puedo hablar contigo para desearte que te vaya bien, que estas operaciones salgan bien. Pero a ver, cada que te empiece el estrés por el trabajo, recuerda que se nos contrata para resolver conflictos. O sea, cuando a mí me dieron ese tip, César, te contrataron en este hospital para resolver problemas. César, te contratamos en el programa de radio para que ayudes a la gente a resolver sus problemas. César, te contrato en esta conferencia porque la gente anda muy emproblemada emocionalmente. Entonces, cuando ya me cayó el 20, que estamos aquí para resolver problemas, como que ya no lo veo tan pesado. No sé si me explico, Luz María. Sí. Entonces, tú sabes, a ver, ¿qué circunstancias tengo que solucionar el día de hoy? Entonces, ya mi mente se prepara para resolver. Porque para eso nos contratan a la mayoría de la gente. Y la segunda, ¿gano algo con preocuparme ahorita por esa operación que voy a tener? ¿Ganas algo, Luz María? No, doctor. ¿Pero qué crees que es tanta la desesperación? Sí. Porque quieres caminar, te lo juro. Ay, lo entiendo. Y yo estaría igual que tú, Luz María. Pero mira, acuérdate de la frase, por ahora. Es, no puedo caminar bien por ahora. Estoy con mi estado de salud no correcto por ahora. Para que recuerdes que pronto vamos a estar bien. ¿Estás de acuerdo, Luz María? Sí, muchas gracias, doctor. Te abrazo fuerte, Luz María, pidiéndole a Dios que te recuperes pronto. De verdad, o sea, agradezco mucho que estés escribiendo tus libros. Los estoy esperando con ansias el próximo ejemplo, el nuevo. Este, la verdad, ya quiero que salga para que pueda leerlo. De verdad, lo espero con muchas, muchas ansias. Te quiero, Luz María, y te prometo que ya va a salir en menos de un mes. Ya va a estar en circulación en todo Estados Unidos y México y Centro y Sudamérica. Te abrazo fuerte, Luz María, pidiéndole a Dios que te recuperes. Muchas gracias, doctor. Igualmente, que Dios lo bendiga. Bendiciones para ti, Luz María. María, qué bonito siento. De verdad, deseo de corazón que salga bien, Luz María. Gracias a la gente de Macal, en Texas, por tanto cariño el día de ayer. Qué difícil, yo dije, no se va a llenar este teatro nunca. Qué teatro tan inmenso, tan enorme. Pero gracias a Dios, a toda la gente del Valle que me acompañó en Macal, en Texas. Mi gente, en la República Mexicana, este mes de septiembre, ¿dónde vamos a estar, Joel? Doctor, en Los Mochis y Sinaloa nos preguntan que cuándo. Este miércoles 7 de septiembre, eso va a ser en el Salón Figlos, a las 8 de la noche. Y el 8 de septiembre en Culiacán, en el Salón 53, a las 7 de la tarde. Si quieren boletos, hay que entrar a la página cesarlozano.com, porque también en Mazatlán, en el Salón de Convenciones, este próximo viernes, 9 de septiembre, 8 de la noche, doctor. Y también en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 14 de septiembre, en Veracruz, 19 de septiembre, además de Dallas, Houston, Las Vegas, Milwaukee, Chicago. Esa es la gira USA y México, 2022, boletos cesarlozano.com o cesarlozanousa.com. Ahí viene Gaby Pérez, tanatóloga también, para darnos un tip importantísimo sobre lo que son las pérdidas cuando son de personas allegadas a nosotros. Ahorita volvemos. El Dr. César Lozano regresa en unos minutos. Sigue escuchando por El Placer de Vivir. Haz contacto directo con el Dr. César Lozano. Twitter, Instagram y TikTok. Arroba DR César Lozano. Un gusto recibir en El Placer de Vivir a un egresado de mi seminario En Línea Escribe tu Libro. El cirujano dentista Noé Martínez, que aparte es experto en neuroliderazgo. Y su libro se convirtió en los primeros minutos de su lanzamiento en bestseller Amazon. Así es. Y se llama Ser Mejor 5 Claves para tu Mejor Versión. Es correcto. Y el día de hoy a eso viene. Yo siempre he dicho, sacas tu mejor versión, ya la hiciste. La pandemia sacó tu peor o tu mejor versión. Hay gente que dice que sacó su peor. A ti te salió la mejor porque terminaste el seminario conmigo de Escribe tu libro y lo hiciste realidad. Aquí está tu libro. Así es. Aprovechamos esa crisis que hubo para sacar nuestra mejor versión y retomar sueños que teníamos por ahí guardados. Tú siempre soñaste con tener un libro. Así es. Y este 19 de septiembre inicia Escribe tu libro. Si quieres inscribirte como Noé y tener... Es como tener un hijo, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Si quieres tener tu propio libro, te llamamos de la mano a que lo escribas. El 19 de septiembre manda un correo a tallerenlinea.cesarlozano.com para que seas parte de la próxima generación de Escribe tu libro. 19 de septiembre iniciamos. Dime las claves. Primera clave para sacar tu mejor versión. La primera clave es eliminar ese asesino serial que es los miedos. Los miedos para mí es el asesino de muchos sueños de muchas generaciones que no nos permite realizar nuestra mejor versión porque pues tenemos miedo a fracasar si queremos realizar algún nuevo proyecto empresarial. Ahora tenemos... Somos humanos. Estamos llenos de miedos. Entonces, lo importante es poder vencer esos miedos. Esa es por eso que puse la primera clave para realizar cualquiera. ¿Cuál estrategia utiliza Noé Martínez Flores, experto en neuroliderazgo, para vencer los miedos? Primero es... Necesitamos autoexplorarnos y reconocer ese miedo. Aceptar. Aceptarlo. Somos seres humanos. Somos robots. Y es bien importante empoderar nuestra mente con el yo sí puedo. Cuando empoderamos nuestra mente con el yo sí puedo, yo sí puedo salir adelante si me corren del trabajo. Yo sí puedo salir adelante con mi familia si me ataca una enfermedad. Entonces, empoderar nuestra mente es grande la fortaleza que nos da para vencer los miedos. Segunda estrategia para sacar tu mejor versión. El perdón. Cuánta gente no está amargada, lleva esa angustia por no saber perdonar, inclusive por no perdonarse a sí mismo. Entonces, para mí, el perdón es esencial para tener una paz mental, para poder seguir mejorando tu versión. Tercera. La mentalidad fuerte. Necesitamos siempre estar cultivando nuestra mente. Eres lo que lees. Entonces, si estamos cultivando cosas negativas, pues es lo que vas a estar diciendo. A ver, ¿qué recomienda Noé Martínez? Leer frecuentemente algo que te deje, algo que te ayude. Sí, totalmente. Incluyendo frases como las que pones al final de tu libro. Dices en esta frase que es de Nelson Mandela, el hombre valiente no es el que no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Es correcto. Hablando del miedo a ese momento. Hablando del miedo, así es. Entonces, es bien importante siempre tener inclusive una palabra de aliento para las personas. Así es, 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 se te devuelve esa palabra de aliento. O sea, es hasta, es un ejercicio para siempre estar con, con buen ánimo. Cuarta estrategia que viene en tu libro, ser mejor. Es escuchar tus talentos. ¿Cómo lo escucho? Cuando sientas el corazón vibrar, cuando sientas que eres bueno para algo, cuando se te va el tiempo muy rápido, es cuando ya eres y muchas veces, pues los guardamos en un cajón, ¿sí? Y ahí está nuestra mejor versión y está guardado. Entonces, es bien importante escuchar, escuchar nuestros talentos y hacerles caso. O sea, ¿para qué soy bueno? Exactamente. Y la última estrategia que viene en tu libro, ¿cuál sería? Activar la fe. Activar la fe, una fe a un ser supremo, una fe a sí mismo. Yo lo veo de esta manera. Cuando el ser humano descubrió el fuego, evolucionó de una manera impresionante. Cuando tú descubres y activas la fe, eres un ser que puedes con muchas cosas. Abres puertas, eres un ser que resuelve problemas más fácil. Inclusive, teniendo una fe activada, puedes perdonar más fácil, porque es difícil. Sabemos que la parte de perdón es muy complicado. Pero activando la fe, realmente fortaleces tu cuerpo. Aquí están las cinco estrategias que presenta Noé Martínez en su libro, ser mejor, claves para sacar tu mejor versión. Así es. ¿Y tú sacaste tu mejor versión? Estamos en proceso. Jamás vamos a ser perfectos, pero son cinco claves que las tienes que llevar de por vida. Siempre son nuevos miedos, siempre hay nuevas traiciones, siempre hay algo nuevo que aprender. Y renovar la fe constantemente. Totalmente. Si no la cultivas, no la riegas, pues se seca. Te agradezco infinitamente. ¿Dónde encuentra la gente tu libro? ¿En Amazon? En Amazon. Ser mejor, cinco claves para mejorar tu versión. Para mejorar tu versión, Noé Martínez, encuentra ese libro ahí. Es muy práctico, muy fácil de leer. Sí, esa fue la intención del libro. Con un idioma muy sencillo y haz de cuenta que es una plática entre amigos. Así es. Gracias por estar aquí. Te recuerdo, escribe tu libro. Iniciamos 19 de septiembre. ¿Quieres inscribirte? ¿Quieres escribir tu propio libro como Noé lo hizo? Ándale, no lo pienses. Manda un correo ahorita, taller en línea, arroba cesarlozano.com y te contestamos, pero quickly, rapidito. Una pausa. Volvemos. El Facebook más positivo. Dale like. Doctor César Lozano. Continúa escuchando. Por el placer de vivir. Te escuchamos. Más 52 81 28 610 170. Mándanos tu nota de voz. Por el placer de vivir. Con César Lozano. Hola, buen día. Me llamó Carla Deniz y los escucho de aquí de Monterrey. Un beso, bonito día. Hola, muy buenas tardes, doctor César Lozano. Los saluda Antonio Muñoz de la ciudad de Cárdenas, San Luis Potosí. Muy buen programa, doctor. Saludos desde Córdoba, Veracruz. Su amiga Lupita. Carlita, paisana querida, gracias por estarme escuchando aquí en Monterrey, Carlita. Antonio Muñoz, desde Cárdenas, San Luis. Qué gusto, me da saludarte, Toño. Y también a ti, Lupita, desde Córdoba, Veracruz. Qué bueno que escuchan el programa. ¿A poco nos sientes bonito escuchar las voces de esta gente linda que nos oye? Claro, doctor. Y más sentiremos más bonito también que ustedes que nos están escuchando, que son radioescuchas silenciosos, que nos mandaron una nota de voz a nuestro número de aquí de cabina, doctor. Bueno, mándenlo al WhatsApp, que es más 52 81 28 610 170. Ese es el WhatsApp del programa. Y les recuerdo a mi gente de los mochis, que allá nos vemos, Salón Figlos. También voy a estar en Culiacán, Sinaloa, este 8 de septiembre. Vamos a estar en Mazatlán, el 9, el 14, Ciudad Juárez, Chihuahua. Y el 19, Boca del Río, Veracruz. O sea, en Veracruz, hombre, está pegado. Es como decir, Guadalupe no volvió, no verá, qué lado. Bueno, aquí, San Nicolás, San Nicolás de los... No, en Veracruz estoy, el 19 de septiembre. No te pierdas esta gira, USA. Mi reencuentro contigo, por el placer de vivir, que no es por nada, pero está divertidísima la conferencia. Te ríes desde que empieza hasta que termine, pero además aprendes. Y te recuerdo que Gaby Pérez, tanatóloga, participa en este segmento, que te va a encantar. Escucha el mensaje de ella, dos minutos y medio. Por el placer de vivir, presenta. Por el placer de entender la vida, con Gaby Pérez Islas. Gracias, doctor. Soy Gaby Pérez Islas y estoy feliz de estar en este segmento por el placer de comprender la vida. ¿Y saben qué? Hoy quiero hablar de la familia y del valor inmenso que tiene la familia. Gaby, ¿qué tiene que ver esto con tanatología? Todo. Porque siempre las pérdidas más grandes van a ser las que suceden bajo nuestro propio techo, de las personas con las que más convivimos y que, sin embargo, son las que solemos pasar por alto. Hay un concepto de Elizabeth Kubler-Ross, madre de la tanatología, que me encanta. Porque ella decía que había que vivir despedidos. Por si a la hora de la hora no teníamos oportunidad de decir un adiós, ya lo hubiéramos dicho con nuestras actitudes. Es decir, habiéndole dicho a la persona cuánto la quieres, lo importante que es para ti, habiéndole perdonado lo que sea, ofrecido disculpas cuando nos hemos equivocado, diciendo lo que sentimos. Así es como tenemos que vivir con los nuestros, pero darle el valor a la familia. Yo sé que el mundo afuera puede ser muy glamoroso con respecto a otras personas, que se nos pueden cruzar por el camino jovencitos o jovencitas que parezcan muy atractivos. Gente nueva, con chispa, que nos haga sentir jóvenes. O a lo mejor ni siquiera aparece por la calle, sino está ahí en tu Facebook o donde le andas rascando al pasado. Y eso no está bien. Valora lo que tienes, lo que has formado, la unidad social que es la familia y que es tan importante. Querer, querer, le llamo yo a esto. Voltea a ver a esa persona que está contigo con ojos de volver a querer, quererla. Para que descubras todo por lo que te enamoraste de esa persona, que ahí está. A lo mejor disfrazado de rutina, a lo mejor revestido de cotidianidad. Pero ahí está. No lo dejes pasar. Porque la familia es un tesoro y es desde luego lo más valioso que tenemos. Yo, como tanatóloga, estoy muy, muy dedicada a esto. Así que los invito a que consigan mi kit de acompañamiento para el duelo. Así lo encuentran en Amazon, en Mercado Libre. Ahí lo pueden encontrar y es como tener a su tanatóloga en el buro. Con un coaching personal todos los días. Una tarjetita manera de oráculo para que puedas salir adelante y estar apuntalado con esas tentaciones de la vida. Y les dejo mi página de internet www.gavitanatologa.com.mx Y arroba Gavitanatologa en todas las redes sociales. Nos vemos la próxima semana por el placer de comprender la vida. A toda mi gente linda que me escucha en la República Mexicana, en la República Dominicana, a través de EXA. Saludos. El programa con más estaciones en todo América. Así. Así nos dijeron, Joel. Así nos dijeron. El programa. 142 estaciones de MBS y afiliadas. Y además de Univision y afiliadas. 142. Si cuando entré a Génesis, que era uno, me andaba todo nervioso. Ahora con 142. ¿En qué momento, señor? Pero gracias a Dios. Así es. Saludos, doctora. Toda la gente que nos escucha en tantos lugares, en tantas ciudades, tantos países. Porque sí, aunque ustedes no lo crean, nos escuchan en muchos países. Saludos a La Piedad Michoacán. Hoy lo traigo presente, La Piedad. A San Juan del Río Querétaro. A Durango, querido mi Durango, que tanto quiero. Nos escuchan al mediodía allá en Durango. A los que nos escuchan en los viñedos, en Ensenada, doctor. Ay, quiero ir a la ruta del vino. Vamos, Jacibe. Ahí sí puedes ir. Pues no tiene visa. Bueno, vamos a Ciudad del Carmen. Sí voy a ir. A Comitán, Chiapas, que tanto quiero. A Ciudad, Mante, Tama, Ulipas. Le mando un abrazo. Bueno, y a Cámbaro, hace mucho que nos hablamos. A Cámbaro, Zamora, Michoacán, doctor. Qué bonito. Tuxtepec, a Poza Rica, a mi gente en Córdoba, en Zamora, en Tehuacán, en Taxco, en Tapachula. Bueno, le sigo, Puerto Escondido, Piedras Negras. Ya nos vamos, hombre. Les sigo, bueno, les sigo diciendo a toda la gente que me escucha en la República Mexicana, que mi Dios bendiga tus pasos, que no saludaste a Tijuana, tú, que te quieren mucho aquí en Tijuana. A ti, juez. Saludos a la gente de Tijuana y San Diego. Queremos a juez en Tijuana. Ah, nada más a ti. Tú saludarlos, entonces. Saludos a la gente de Tijuana y San Diego, doctor. Saludos. Que también los queremos mucho. Gracias. Ánimo. Hasta la próxima. Por hoy ya estás recargado de energía positiva. Escúchanos mañana en una emisión más de Por el placer de vivir. Con César Lozano.